Hola, bienvenidos a una nueva emisión. Hoy tenemos que hablar del Giro de Italia y de esta situación increíble que se ha presentado con un empate que a tiempos en este momento tiene al australiano Jay Himley y a Theo Gojian como líderes de la carrera en la Maglia Rosa y quien saldrá mañana último en la contrarreloj de Milán. De 15 kilómetros 700 metros será el corredor australiano por las centésimas que ha sumado en las dos carreras contrarreloj previas a la de mañana. Esto significa que tendrá por delante la referencia de Theo Gojian del equipo Ineos. Un trabajo increíble el que ha realizado esta escuadra británica con Rohan Dennis, otro australiano que se ha vaciado y ha demostrado una categoría increíble en las etapas más importantes de este Giro de Italia. Recordemos que Geraint Thomas venía como líder de esta agrupación y que al retirarse en las primeras de cambio pues dejó libertad para que se presentara esta situación. Hoy Rohan Dennis trabajó para Theo y él no defraudó ganando la etapa y dejando pues esa situación en la que es segundo en la clasificación general, pero con el mismo tiempo del líder, el australiano del Sunweb, Hindley. Recordar que hasta el día de hoy el líder de la clasificación general, la Maglia Rosa, era Vilco Kenderman que se ha hundido en esta etapa que terminaba en Sestriers. Otro protagonista importantísimo para Colombia ha sido Ine Rubio, el corredor del Movistar. Ha hecho una magnífica etapa en la que ha demostrado su poderío este joven de 22 años que por primera vez este año corre en las filas del equipo español de Telefónico. El Movistar pues bien hoy pasó en uno de los momentos en los que se coronaba Sestriers en primera posición por esa línea de meta. Y posteriormente pues tuvo que ceder lógicamente a los que venían luchando precisamente por la clasificación en general. Al final terminó sexto en la etapa y una muy buena demostración del poderío que guarda en sus piernas el corredor colombiano. Bueno, soñaría con ir al Giro y hacer un gran debut allí. Sería como volver a esa segunda casa, ¿no? Claro, sería estar allí en mi segunda casa, conociendo un poco el recorrido, disfrutando y acá en el World Tour, entonces sería maravilloso. Vamos ahora a la Vuelta a España donde una etapa de media montaña con final en San Viñánigo permitió que Tim Wellens, el corredor del Loto Saudal, se hiciera con la etapa gracias a su veteranía por delante de Guillaume Martin del Cofidis, un corredor que despuntó en el Tour de Francia y que está haciendo una magnífica temporada. Pues bien, Wellens logró adelantar a sus compañeros de fuga. Hoy esa fuga llegó con diferencia a la ciudad de San Viñánigo y entre ellos decidieron la etapa. Al final Tim Wellens, como les digo, el más veterano se hizo con la etapa y ahora también es líder de la clasificación de la montaña, despojando de la camiseta de los puntos azules a Richard Carapaz. También es importante la decisión que se tome sobre si va a haber algún tipo de recurso por el tiempo que alcanzó a sacar Primoz Roglic después de que en una curva a falta de 300 metros hubiese una caída al comienzo de ese pelotón. Y pues los jueces están decidiendo si al estar dentro de los 3 kilómetros se contabiliza o no como una acción fortuita y si se pueden picar esos 2-3 segundos que alcanzó a adelantar Primoz Roglic al resto de los competidores tras ese incidente que se presentó en la línea prácticamente de meta en la ciudad de San Viñánigo. Para mañana, como les digo, entonces una situación muy interesante con dos corredores que van a decidir el Giro de Italia 103, el sucesor de Richard Carapaz en la ciudad de Milán con esos 15 kilómetros, 700 metros de contrarreloj individual. Va a ser apasionante. También el papel de Peyoli Bilbao con Wilco Kerderman para establecer cómo va a quedar ese pódium en la ciudad de Milán. Y por otra parte, la etapa de montaña que se llevará a cabo en los Pirineos con final en Formigal. Recordemos que esta etapa mañana debería terminar en el Tourmalet en Francia, pero las condiciones de sanidad y la pandemia no han permitido que se pueda pasar al otro lado de la frontera. Y tuvo que recomponer la organización esta etapa y por ello terminará en Formigal después de recorrer 166 kilómetros. Una etapa que servirá nuevamente para ver cómo están las fuerzas y las posiciones de los corredores favoritos. Aquí el bogotano Esteban Chávez continúa en la octava posición a un minuto y 29 segundos del líder Primoz Roglic. Así que de momento, mientras esto sucede, nosotros los invitamos a que nos acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.